En la costa de Oaxaca se encuentra uno de los últimos paraísos del Pacífico con sus bahías aún vírgenes. Desde Puerto Ángel hasta Cipolite, turistas nacionales e internacionales disfrutan mucho de estas playas. En la costa de Oaxaca, el turismo no deja de llegar. En Cipolite, la ocupación hotelera llegó al 100% y en Puerto Ángel al 90%. Además del calor de 30 grados, otros atractivos que ofrece esta región son las playas vírgenes y las actividades de buceo y snorkel. Los habitantes de Puerto Ángel son las playas poco conocidas y se muestran abiertos a que otras personas también las visiten. Se llama Estacahuite, es una de las que pertenecen a Puerto Ángel. Está muy segura, muy limpia. Está tranquila la playa. Me gusta venir. Esta playa está buenísima. Los turistas que descubren estas playas manifiestan su agrado por el lugar y reconocen la limpieza y conservación de ellas. Muy bonito, muy bonito. El clima. Muy agradable en esta temporada. Pues la comida típica de Puerto Ángel es el marisco, el pescado, los sostiones, el tiburón, el pulpo. Las autoridades garantizan la seguridad de los pacientes. Este municipio da certeza, da seguridad a los pacientes y una buena comida, playas vírgenes como estas. La fauna marina en Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido es de gran variedad. Entre los peces más interesantes que encontramos aquí están los peces cirujanos y también hay algunas serpientes marinas que son sumamente pacíficas y conviven con los demás peces. Se espera que el turismo continúe llegando a la costa oaxaqueña con motivo de las fiestas de fin de año. Esperanza Aguido y Aldo Suárez en la cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticieros, Televista. Gracias.